La señora de la asambleísta, Javier Jurado. Gracias, presidente. Buenas tardes, compañeros legisladores. He pedido una réplica, he escuchado atento el discurso de la señorita asambleísta de Yesenia Guamaní, en la cual nos ha querido edilgar la responsabilidad de haber aprobado, de nosotros ser los responsables de haber aprobado la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico, Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia del COVID. Aquí están las mociones presentadas, una presentada por el asambleísta Torres, en la cual pide el archivo, Yunes, mayoritariamente con 90 votos, apoyó para que se archive el proyecto. Esa es una. La segunda, la de Francisco Jiménez, que decía que se apruebe el texto de manera íntegra, fue también rechazado con 88 votos. Al país, hay que decirle la verdad. La verdad fue que de manera hábil y con argucias jurídicas hicieron pasar la ley por el Ministerio de la Ley. Recordarles, a los asambleí... Deja hablar, cállate. Por favor, por favor, repetemos el uso de la palabra, compañeros asambleístas. Y les voy a recordar a la bancada de la ID, pseudo bancada, que ustedes fueron quienes aprobaron la proforma presupuestaria, la cual ha lacerado la economía del país. Y me preocupa mucho que cuando no se tiene el título de abogado, se quiera dar clases de jurisprudencia. Le recomiendo a la asambleísta que lee el libro de Alan Sokal para que pueda ubicar las imposturas de intelectuales y el error que comete al querer dar clases cuando no tiene el título. Muchas gracias.